Nacional España. Comienza el jubileo del Sagrado Corazón. El próximo domingo 2 de diciembre a las 17 horas, en el Santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe, dará comienzo el año jubilar para celebrar el primer centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, con la apertura de la Puerta Santa por la que pasarán los celebrantes, todo el clero diocesano y las distintas autoridades civiles y religiosas, así como los fieles congregados para esta ocasión. La Santa Misa será presidida por el nuncio de su santidad, el excelentísimo y reverendísimo Monseñor Renzo Fratini, y concelebrada por don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, y por su obispo auxiliar don José Rico Pavés. Monseñor Ginés García Beltrán ha invitado a todos los fieles a participar del acto. Para el obispo de Getafe es importante que todos los fieles participen de esta celebración y así dar testimonio público de nuestra fe, que tiene en el centro al corazón abierto de Jesucristo, que abre las puertas de nuestro propio corazón. Y pedirá al Señor que revitalice nuestra fe y la de nuestro pueblo, para que seamos realmente discípulos misioneros y testigos del Señor en el mundo. A la celebración del domingo han confirmado su asistencia a distintas autoridades civiles y religiosas, entre ellas siete alcaldes y tres obispos.